que onda amigos y amigas bienvenidos bienvenidas una vez más a su canal yo soy Isaac Meissner y esto es Latinx en el mundo el día de hoy estaremos haciendo la reseña del segundo de tres capítulos de la nueva serie de Manolo Caro para Netflix titulada alguien tiene que morir por si no sabían anteriormente hicimos la reseña del primer capítulo entonces si no lo han visto los y las invito a que lo chequen sin embargo spoiler alert no lo hagan antes de ver la serie porque esto es básicamente yo dando mi punto de vista mi opinión lo que me pareció pues de ahí en más es todo pero recuerden no lo vean antes de ver el capítulo porque si no pues se les va a arruinar bueno este capítulo comienza con Lázaro y Mina que desde el primer capítulo ya vimos que había un poco de tensión tensión de adulto si me entienden y pues bueno empezamos a ver una cierta atracción entre los dos personajes algo que me llama la atención es de que yo pensaba que Lázaro y Gaby no iban a tener una relación como que todo indicaba hacia allá verdad y todavía no lo sabemos porque como mencioné este es el segundo de tres capítulos pero en el capítulo pues se terminan dando un beso no se mete con la mamá de Gaby no entonces pues sí claramente hay una atracción no sabemos todavía si es si Lázaro es totalmente heterosexual o no pero pues bueno es una relación como dicen de amor prohibido porque pues es se metió con la mamá del amigo verdad pero pues bueno así así es lo que la hace interesante a la serie algo que también me llama la atención es que Cayetana ya va de chismosa va a esparcir los rumores de la orientación sexual de Gaby no y pues empieza a decir que sí tienen una relación Gaby no y Lázaro pero lo que más me llama la atención de nuevo sabemos que esta serie está basada en la década de los creo que 30 40 por ahí entonces pues nos damos cuenta de que en ese entonces era muy común lo de los matrimonios arreglados inclusive hoy en día hay un programa en Netflix sobre este concepto de matrimonios arreglados que se sigue practicando en India el cual la verdad estuvo interesante yo en lo personal no es como que me gustan mucho los programas de citas a ciegas o pues sí este como de citas digamos como 12 corazones nada por el estilo sin embargo se los recomiendo porque pues si el concepto de matrimonios arreglados hoy en día ya suena algo como muy antiguo sin embargo pues se sigue practicando entonces en este en este en esta situación Cayetana y Gaby no las dos familias querían que se juntaran pero pues no congenian para nada entonces ustedes díganme qué opinan sobre esta esta situación si tal vez si son más adolescentes o muy jóvenes y nunca habían escuchado de este concepto les sorprende no les sorprende creen que está bien cree que está mal ahí se los dejo a como ustedes lo vean algo que también es el concepto de las brujas las brujas que desde el principio de la serie vimos que estaban en una explanada varias brujas y estaban haciéndolas como orar y como repetir ciertas palabras pues reconociendo que estaba mal y pues en ese entonces las quemaban vivas y era un delito así como la homosexualidad entonces estos dos conceptos claro como mencioné eran eran delito entonces se llevaba a la cárcel y se torturaba lo cual pues de no creo que para muchos y muchas de nosotros es algo que tal vez si no conocías esto por las clases que todavía no has llevado de historia o cosas por el estilo pues si es impactante y para gente que ya adultos adultos jóvenes pues sigue sigue siendo impactante y es muy fuerte pero creo que es importante enseñar en este tipo de series y en general tocar estos temas que son incómodos estos temas que son pues parte de nuestra historia ahora sí que no se puede negar y pero como les dije sigue sigue siendo muy impactante también vemos que Alonso amenaza a Gavino en un momento en el club de cacería y eventualmente le terminan dando una paliza lo que más me llamó la atención de esta escena es que como les había mencionado también Lázaro que es interpretado por mi tocayo Isaac Hernández él en la vida real si es bailarín profesional de ballet y en la serie hasta ahorita tenemos la impresión de que no es gay pero le hacen mucha burla y como se refieren a él en la serie que le dicen que ser bailarín es de maricones entonces yo me quedé pensando y pues me quedé con la duda me pregunto si Isaac Hernández el la persona no el actor no el personaje él si cuando estaba chico si le hacían bullying por haber escogido esta profesión porque bueno yo les puedo decir de mi parte que yo crecí en méxico pues todavía hay mucha homofobia todavía todavía se hace mucha burla y hay muchos lugares muchas partes en donde no se acepta es mal visto entonces pues sí como que más que nada yo me quedé pensando afuera de la serie él cómo habrá sido su su experiencia a nivel personal y hasta hoy en día porque desafortunadamente hasta hoy en día todavía hay gente que que es de mente muy cerrada entonces a mí me dio curiosidad y creo que lo que voy a hacer es que voy a empezar a buscar en entrevistas a ver si de repente igual le puedo hacer una entrevista pero si quisiera saber qué tan qué tanto como dicen la ficción está representando su realidad entonces no sé no sé ustedes qué opinen también sobre este tema no sé si algunos o algunas de ustedes ya conozcan un poco más de la historia de Isaac Hernández y si me puedan también dejar en los comentarios y se los apreciará muchísimo aparte de eso creo que algo que también hay que resaltar es el impacto que tiene la música que se utiliza no los efectos de sonido como los disparos o los gritos o lo que quieran sino la música creo que realmente tiene un impacto enorme en cada escena porque sobre todo al final ya ven como al final se escuchan los disparos y ahí se acaba la escena y no sabemos a quién le habrán disparado porque se escapan Gabino y Lázaro y Mina que había comprado una pistola va a buscarla su bolsa y ya no está y sale la abuela la desgraciada abuela que estoy seguro que a todos nos cae muy mal y si se fijan a mí lo que más me alteró fue la música la tensión que crea la música entonces eso es algo que creo que si nos ponemos a pensar qué hubiera sido de la escena sin esa selección de música o si hubiera sido una música un poco más alegre aunque es una escena tensa pero bueno de nuevo creo que es importante resaltar que cada detalle aporta a la escena aporta al arte que se está creando ahora sí y ya por último algo que también sí quiero mencionar es que en mi opinión yo ya les dije yo soy fan de Manolo Caro no he visto todas sus producciones he visto algunas películas como la de Elvira como les mencioné también la casa de las flores y ahorita no recuerdo que más que otras producciones sobre creadas o dirigidas por él he visto pero creo que poco a poco se está convirtiendo en uno de los directores más exitosos y más pues inclusive reconocidos llegando a nivel de los Alfonso Cuarón, Guillermo del Toro, Alejandro Iñárritu, no me acuerdo su segundo apellido pero sí está muy chido la verdad a mí me da mucho orgullo sobre todo creo que él es parte de la comunidad LGBTI entonces he notado que en todas sus producciones siempre toca el tema temas relacionados con la comunidad LGBTI de alguna manera u otra a veces no es tan obvio pero en este caso sí y creo que es creo que está padre que esté contando estas historias y sobre todo creando porque no solo es el director es el creador y de repente si no sabían ustedes él hace apariciones en sus producciones entonces hasta ahorita en alguien tiene que morir no lo he visto o mismo no lo he reconocido pero si se fijan en la casa de las flores él es uno de los reporteros del noticiero entonces por si por si la vuelven a ver lo están viendo actualmente ahí échenle un ojo tiene bigote tiene lentes entonces me pregunto si lo veremos hacer una aparición y tengo entendido que esto es algo de repente que es un poco común en series o películas que son creadas por los directores entonces por ejemplo sé que el director de kill bill el director de django no me no me acuerdo ahorita cómo se llama la verdad pero sé que él también en cada una de sus producciones hace una aparición hace un como dirían un cameo un cambio en inglés y también de stan lee que fue de los creadores o el creador de varios de los superhéroes de marvel entonces igual hasta ni lo vemos seguido en pantera negra a capitán american en hulk y tiene les digo tiene o está como cliente en la tienda o está también como reportero en un noticiero entonces no sé no sé si eso es algo común entre directores no sé si es que simplemente se empezó a dar de manera orgánica que a alguien se le prendió el foco y y ahora todos dicen no pues está chido pero pues creo que está padre no sobre todo como lo pasa en disney no que en una película de monster sin salga salga algo de toy story que les llaman los easter eggs no sé cómo se les llamen en español pero creo que está padre creo que también sobre todo ver producciones de la misma compañía o del mismo creador que tiene una cierta conexión creo que está muy muy chido algo que se me olvidó mencionar es una cosa que se me hizo demasiado botana o chistosa por si no conocen expresión pero yo estaba viendo la serie con subtítulos en español porque había un poco de ruido en donde él estaba viendo bueno en la escena del baño donde llega alonso y amenaza a alejandro spicer y si lo ven con subtítulos dice en los subtítulos la acción chorrón de orina le tomé una foto a la pantalla porque se me hizo muy botana y hace unos meses de un meme sobre creo que era game of thrones que igual se le estaba saliendo el moco a uno de los personajes y le ponían algo similar como se le está saliendo el moco como la acción no como pues el diálogo entonces se me hizo muy muy chistoso algo menso pero creo que les podría hacer reír y ojalá se vuelva a mirar y pues bueno esto sería todo por el momento porque como les dije esa es la segunda de tres partes entonces ahorita como les dije anteriormente voy a pausar esta reseña porque voy a ver el tercer capítulo el último capítulo que hasta ahorita no tengo tengo la sensación de que si me va a quedar como con ganas de que siga la serie entonces de nuevo deditos cruzados y como les mencioné véanlo como que si fuera una película porque si agregan los minutos en total de los tres capítulos pues es alrededor de hora y media hora 45 entonces igual les ayuda a verlo así para que no se queden como como queriendo más o no sé pues para que no se les haga tan corto o lo vean de esta manera para que nos sientan que que pues si se pasó muy rápido entonces yo soy isaac meissner no se olviden de seguir en mis redes sociales arroba isaac meissner y quédense pendientes para la tercera y última parte de la reseña de la primera temporada de alguien tiene que morir